Juan Bravo, diputado por Ceuta, recuerda al PSOE que no puede obstaculizar la formación de un gobierno para España. Bravo, que estuvo ayer presente en el debate de investidura, hace hincapié en que no se trata de decir sí, sino de abstenerse para que nuestro país pueda salir de este bloqueo institucional y evitar así las terceras elecciones en 12 meses. Que no es el apoyo, es permitir que se constituya un gobierno, es permitir que no haya terceras elecciones, es permitir que el país arranque. Y a partir de aquí, cada ley, que no se lo dirá tampoco, cada ley, cada proyecto, cada cambio en España, requerirá del Partido Socialista. Ahí es donde tendrá que hacer oposición. Pero jamás se hace oposición si primero no se gobierna. No hay un gobierno. ¿Qué tal? Buenas noches. Será mañana, día 2 de septiembre, cuando se llevará a cabo la segunda votación en el Congreso de los Diputados, una fecha que coincide con la celebración del Día de Ceuta. Mañana a las 8 y media de la tarde les ofreceremos en directo el acto institucional de entrega de medallas que este año han sido donadas a la ciudad autónoma por Chocrón. Y la verdad es que las medallas han quedado preciosas. A todos nos ha impresionado la calidad de la obra magnífica de las medallas de este año, tanto de la autonomía como las de oro y las de plata. Y, entre otras cosas, sí que tengo que decir, porque es de obligado cumplimiento, es que las ha donado, las ha donado la ciudad, en memoria de su padre. Este 2 de septiembre, Día de Ceuta, será galardonado el sindicato UGT. Precisamente esta tarde ha llegado ya a nuestra ciudad el secretario general de la Central a nivel nacional, José María Álvarez. Mañana será recibido por el presidente después de que este jueves compareciese ante los medios de comunicación. Es evidente que es un honor el venir a recibir la medalla de oro de la ciudad. 128 años de historia que tiene este sindicato al servicio de las trabajadoras y de los trabajadores de nuestro país. Es bueno que nos recuerden y es bueno que los trabajadores y las trabajadoras sepan que una buena parte de las cosas que hoy conocemos, de cómo las conocemos hoy, tiene mucho que ver con el papel que ha jugado el sindicalismo, que ha jugado la Unión General de Trabajadores en estos últimos 128 años. La ONCE homenajea a la ciudad en su sorteo de fin de semana este próximo sábado 3 de septiembre dentro de la serie monográfica de cupones dedicado este año a los parlamentos autonómicos. El delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez y el consejero de Juventud, Fernando Ramos, han presentado hoy la imagen del cupón en un acto celebrado en el Salón del Trono de la Asamblea, que es además la imagen central de los 5 millones y medio de cupones que se emiten para el sorteo junto a la bandera y el escudo de la ciudad. Y el club de natación caballo ha empezado ya sus entrenamientos de pretemporada de cara a su tercera campaña consecutiva en la primera división de Waterpolo. Con las incorporaciones de Paco Molina, que vuelve a casa, y Jesús Gozalo, las expectativas de hacer una gran temporada se han disparado en el club de la Playa de la Ribera. Las expectativas dentro del club están ahora mismo por las nubes. Vamos a ver qué tal gestionamos esa euforia porque luego hay que competir. A continuación les ampliamos la información en la televisión pública de Ceuta. Comenzamos. Después de la investidura fallida anoche en el Congreso de los Diputados y justo antes de la votación que volverá a realizarse mañana el diputado por Ceuta ha emplazado al PSOE a permitir que España pueda contar con un gobierno. Juan Bravo recuerda a los socialistas que no se trata de apoyarles sino de no obstaculizar la formación del gobierno. El diputado por Ceuta afirma no entender la actitud del PSOE al no permitir que España tenga gobierno. Es más, Juan Bravo afirma que es Vox Populi entre los grupos parlamentarios la creencia de que los socialistas deberían abstenerse. Yo os contaría, y me permitís que no desvenen el nombre, que hoy un compañero de Podemos me afirmaba que él está convencido de algunos compañeros que lo correcto sería que el PSOE se abstuviese para dejar gobernar al Partido Popular y a partir de ahí exigir al Partido Popular aquellas políticas que partidos como Podemos o como Uxoe, como Ciudadanos o como PNV o como Esquerra Republicana consideran que sería para buen funcionamiento de España. Estoy diciendo representantes de Podemos. En este sentido, Bravo recuerda que el PP ya se abstuvo en una ocasión para permitir que el PSOE gobernara en el País Vasco. Pregúntele qué se hizo en las elecciones vascas cuando gobernó Pachi López. ¿Y a cambio de qué? A cambio de nada. Absolutamente de nada. Nosotros permitimos que gobernase el PSOE a pesar de que no había sido la fuerza más votada, pero es verdad que estaba por delante de nosotros. El Partido Popular le apoyó y por eso gobernó el Partido Socialista. Y el Partido Socialista necesitó la ayuda para la modificación de la Constitución Española en el artículo 95 y el Partido Popular estuvo también ahí. El Partido Popular ya lo ha hecho. Lo que no se puede pretender y yo creo que todo el mundo lo entiende y es de recibo y no solamente en España sino en el resto de ámbitos de la Unión Europea es que pretenda que el que gobierne sea el que ha perdido las elecciones. Este viernes volverá a haber una nueva votación y todo apunta a que volverá a ocurrir lo mismo. Juan Bravo recuerda al PSOE que 100 de las 150 medidas pactadas con Ciudadanos ya estaban en el acuerdo de los socialistas con la formación naranja y además recalca que no se trata de apoyar sino de abstenerse. La abstención que no es el apoyo es permitir que se constituya un gobierno es permitir que no haya terceras elecciones es permitir que el país arranque y a partir de aquí cada ley que no se lo dirá tampoco cada ley cada proyecto cada cambio en España requerirá del Partido Socialista ahí es donde tendrá que hacer oposición pero jamás se hace oposición si primero no se gobierna no hay un gobierno. La ciudad celebra mañana 2 de septiembre en el Teatro Auditorio del Rebellín desde las 8 y media de la tarde el Día de Ceuta un acto que emitiremos en directo aquí en Radio Televisión Ceuta El presidente Vivas impondrá la medalla de la autonomía y de la ciudad a los distinguidos y pronunciará el discurso institucional La ciudad celebrará este viernes a las 20.30 horas en el Teatro Auditorio del Rebellín el acto institucional del Día de Ceuta durante el que el presidente Juan Vivas impondrá la medalla de la autonomía a los Agustinos y UGT Ceuta la medalla de la ciudad en su categoría de plata al empresario Cristóbal Chávez y a título póstumo entregará la medalla de la ciudad en su categoría de oro a los doctores Javier Prat Cobo Antonio Millán González y Gabriel Cruz Blasco El acto central es en el Auditorio del Rebellín que va a tener un lleno absoluto estamos recibiendo petición de entradas y ya no hay entradas porque entre otras cosas pues los galardonados este año con las distintas medallas autonomía oro y plata pues ha concitado muchísima adhesión muchísima solidaridad y todos quieren participar de ese momento de orgullo y de honor para los galardonados lamentablemente tres de ellos pues eran en sus familias porque son a título póstumo pero eso también va a servir para que sus familias se sientan arropadas con el agradecimiento en principio de la ciudad de Ceuta como organismo desde luego y por supuesto del resto de la ciudadanía El presidente de la ciudad Juan Vivas tomará la palabra al término de la imposición y entrega de distinciones para pronunciar el discurso institucional con motivo del día de Ceuta y el cierre del acto corresponderá a la Asociación Coral Andrés del Río Abaurrea que interpretará el himno de nuestra ciudad Además las medallas que entregarán mañana en el acto institucional han sido donadas a la ciudad por Chocron Se optó por esta joyería porque según el portavoz del gobierno era la única que podía cometer esta tarea en tan poco tiempo La buena noticia es que esta empresa ha decidido no cobrar el trabajo Todos conocemos lo que significó don Carlos Chocron en la ciudad Todos sabemos lo que significa joyería Chocron y todos conocemos el legado moral que ha transmitido a su hijo Moisés Inmediatamente de hablar con Moisés se puso incondicionalmente a nuestra disposición nos dijo que no nos preocupásemos bajo ningún concepto que eso se hacía y bueno pues inmediatamente se puso manos a las obras él tiene sus recursos en cuanto a taller que era el prueba porque era medio agosto en cuanto a taller de joyería y demás y la verdad es que las medallas han quedado preciosas a todos nos ha impresionado la calidad de la obra magnífica de las medallas de este año tanto de la autonomía como las de oro y las de plata y entre otras cosas sí que tengo que decir porque es de obligado cumplimiento es que las ha donado las ha donado la ciudad y coincidiendo también con los actos en torno al día de Ceuta el delegado territorial y el consejero de juventud han presentado esta mañana el cupón de la ONCE dedicado este sábado 3 de septiembre a la asamblea de la ciudad autónoma y que pone a Ceuta como ejemplo de integración y tolerancia para superar las barreras que entorpecen la inclusión en la sociedad la ONCE homenajea a la ciudad en su sorteo de fin de semana el próximo sábado 3 de septiembre dentro de la serie monográfica de cupones dedicado este año a los parlamentos autonómicos el delegado territorial de la ONCE en Andalucía Ceuta y Melilla Cristóbal Martínez y el consejero de juventud Fernando Ramos han presentado hoy la imagen del cupón en un acto celebrado en el salón del trono del palacio de la asamblea que es la imagen central que ocupan los 5 millones y medio de cupones que se emiten para el sorteo junto a la bandera y el escudo de la ciudad autónoma mi agradecimiento no solo en nombre de esta corporación sino en nombre de todos los ciudadanos de Ceuta 5 millones y medio de cupones que van a promocionar nuestra ciudad que mejor manera de hacerlo poner a Ceuta en el mapa con 5 millones y medio de cupones repartir ilusión 5 millones de personas que pueden tener esa oportunidad antes de la presentación Juan Vivas ha mantenido un encuentro con la delegación de la ONCE para mostrarle su agradecimiento el delegado territorial Guillermo Martínez ha puesto a Ceuta como ejemplo de integración y tolerancia de los colectivos más vulnerables de la sociedad quiero dar las gracias a Ceuta por ese ejemplo que supone también de integración de superación de las dificultades de trabajo en equipo entre las distintas personas las distintas comunidades distintas sensibilidades que existen de todo tipo y que creo que pone a Ceuta en la vanguardia como modelo de integración y en definitiva para nosotros es un orgullo muy importante porque la ONCE trabaja por esos mismos fines por conseguir ese mismo espíritu de superación de las dificultades de integración y de reconocimiento de la igualdad de todos y de dar oportunidades a todos para que cada uno con sus posibilidades y con esas oportunidades se consiga labrar su futuro los sorteos de fin de semana de la ONCE ofrecen por dos euros un premio mayor de 300.000 euros al contado y 5.000 al mes durante 20 años y otros cuatro de 2.000 euros durante 10 años consecutivos y 54 premios de 20.000 a las cinco cifras del número premiado en la primera extradición los cupones se comercializan a través del terminal punto de venta y la página web oficial de juego de la ONCE precisamente el presidente de la ciudad Juan Vivas ha recibido hoy en su despacho al delegado territorial de la ONCE en Andalucía Ceuta y Melilla Cristóbal Martínez que ha participado en la presentación del cupón dedicado a la ciudad autónoma en el encuentro han estado presentes también los consejeros de asuntos sociales y igualdad Rabea Mohamed y el consejero de juventud Fernando Ramos para el delegado territorial estos 5 millones y medio de cupones simbolizan el compromiso de la ONCE con Ceuta una ciudad que ha calificado de referente principal de la integración y la inclusión social Vivas ha aprovechado la ocasión para transmitirle su apoyo a la organización y su agradecimiento en la promoción que da de manera reiterada a la ciudad y en estos momentos se está celebrando la primera muestra gastronómica intercultural y benéfica nuestros sabores con motivo de las actividades en torno al día de Ceuta en la plaza Nelson Mandela los asistentes pueden disfrutar de 8 tapas 2 de cada una de las 4 comunidades por 1 euro se pueden degustar platos típicos como gazpacho torrijas cuscús pasteles de verduras y ensaladas la recaudación irá destinada al banco de alimentos de Ceuta y además también se llevará a cabo una recogida solidaria mañana a las 8 de la tarde podrán ver un especial sobre esta muestra gastronómica y también incluidas las actividades del día de Ceuta desde esta tarde y hasta el próximo 15 de septiembre podrán visitar la exposición fotográfica Bienvenidos al Norte una muestra de José Joaquín Milán del Bosch sobre Ceuta y Ribadeo La muestra fotográfica está organizada por la Consejería de Educación y Cultura en colaboración con la Asociación Cultural La Telier y está enmarcada dentro de las actividades organizadas para el día de Ceuta Para mí es un honor me siento honrado con la ciudad como institución porque ha confiado en mí que no soy de caballo de nacimiento pero me siento caballo porque voy aquí ya 8 años viviendo y me considero casi un ceutí y que ha confiado en mí para fotografiar su ciudad y otra diferente pues para mí es un honor Bienvenidos al Norte muestra diversos aspectos de Ceuta y Ribadeo emparejando lugares de cada ciudad bajo un mismo tema o título Son los dos ciudades o dos localidades que me han dado más estampas bellas para fotografiar He intentado asemejar emparejar con similitudes artísticas de luz color ambiente lugar zona para que parezcan que están hechas en la misma ciudad o muy parecidas sin embargo tan diferentes como es una ciudad gallega y una ciudad andaluza Milans del Bosch es madrileño de nacimiento y vive en Ceuta desde hace 8 años aficionado a la pintura y a la fotografía desde niño reconoce que Ceuta es la ciudad que más satisfacciones le ha dado fotográficamente de Ceuta de Ceuta me quedo con los colores de sus cielos y digo cielos porque cuando hay levante es diferente de cuando hay poniente cuando está tranquilo el tiempo es diferente cuando está bravo tanto mar como cielo cuando amanece no hay ningún amanecer igual en Ceuta y son todos fantásticos igual a atarecer entonces de Ceuta me quedo con el color de sus cielos La exposición podrá visitarse hasta el 15 de septiembre de lunes a viernes de 10 a 2 y de 5 a 9 en el Teatro Auditorio del Rebellín Y además de la exposición fotográfica Bienvenidos al Norte y la muestra gastronómica Nuestros Sabores en la que los ceutíes podrán disfrutar de los platos típicos de las cuatro comunidades también se tiene previsto realizar visitas guiadas a los templos religiosos y mañana viernes Día de Ceuta tendrá lugar el espectáculo de calle La Caja de las Letras Mágicas en las Murallas Reales La Consejería de Cultura tiene previsto hasta el día 4 de septiembre el programa Tener Fe en Ceuta Jornadas de Templos Abiertos que cuenta con distintas visitas guiadas a los templos religiosos Las iglesias que se han sumado a esta iniciativa son el Santuario de África y la Iglesia de Nuestra Señora del Valle que permanecerán abiertas en horario de mañana la Mezquita de Sidienbarec disponible de 10 a 11 de la mañana y a las 12 el Templo Hindú y la Sinagoga Los propios integrantes de las comunidades religiosas serán los encargados de las explicaciones a los visitantes y les acompañarán en el recorrido Mañana viernes Día de Ceuta a las 10 de la noche la compañía Carros de Foc representará la Caja de las Letras Mágicas en las Murallas Reales que se iniciará con un pasacalles desde la entrada a la Plaza de Armas por González Tablas La entrada será gratuita y el espectáculo se centrará en la figura de Euterpe una marioneta de 8 metros de altura acompañada por cuatro bailarinas de danza y acróbatas una actuación cargada de diversión que amenizará una de las noches más señaladas para los Ceutíes Manuel Hernández ha felicitado a todos los Ceutíes por el Día de Ceuta que se celebra mañana viernes 2 de septiembre e invita al Gobierno a trabajar en el desarrollo del Estatuto de Autonomía de la Ciudad El PSOE a través de su secretario general Manuel Hernández ha felicitado un año más a todos los Ceutíes por la conmemoración del Estatuto de Autonomía de la Ciudad en 1995 que celebra el Día de Ceuta En esta ocasión el día 2 de septiembre vuelve a ser festivo y además del principal acto institucional se han organizado una serie de actividades para dar participación a la ciudadanía Los socialistas muestran su satisfacción por esta festividad e invitan al Gobierno local a continuar con el esfuerzo de ampliar el número de actos y de hacer del Día de Ceuta una fecha señalada para todos los Ceutíes El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía considera que el Día de Ceuta debe ser sobre todo de reivindicación y también de celebración para ensalzar los valores que marcan nuestra convivencia y en el que se demuestre que somos españoles Para el EMIDIC el Día de Ceuta es una ocasión para reclamar los derechos de los Ceutíes y demandar la posibilidad de un desarrollo económico y social en pie de igualdad y unos servicios equiparables al resto de España Ya han visto el comienzo del informativo como el secretario general de la UGT José María Álvarez agradecía a Ceuta la concesión de la medalla a su sindicato En su visita a Ceuta ha hablado de otros asuntos Reconoce que aunque solo lleva seis meses en el cargo tal y como se anunció en el Congreso de su elección se plantea una renovación profunda de la organización José María Álvarez ha asegurado que el sindicato está en el camino de la renovación Los cambios en una organización con 128 años no se hacen en 24 horas y por tanto la constitución de los sectores la participación de los delegados y de las delegadas en la negociación colectiva las asambleas abiertas con los afiliados y los delegados como la que haremos hoy en Ceuta a partir de las 8 de la noche costará más tiempo el que formen parte de los signos de identidad de nuestra organización que es la voluntad que ha manifestado el Congreso y la voluntad que manifiesta la dirección confederal del sindicato Álvarez sostiene que su objetivo principal es la transparencia Queremos que se conozcan las relaciones del sindicato con las administraciones públicas antes del final de año vamos a tener concluido el proceso de situar en la página web de las organizaciones del sindicato todos aquellos acuerdos y convenios que tengan con las administraciones públicas de tal manera que los ciudadanos puedan hacer un seguimiento en el momento en el que se está desarrollando el programa el convenio con las administraciones de donde se está haciendo y por tanto dar luz a toda la relación del sindicato con las administraciones Con respecto a la reforma laboral Álvarez espera que cuando finalice esta legislatura los trabajadores tengan una cosa clara me gustaría me gustaría que los trabajadores de este país cuando un gobierno decide quitarle una subvención a una organización sindical piensen que fundamentalmente le están quitando un derecho a él José María Álvarez valora positivamente que no haya habido investidura porque cree que los derechos sociales tienen que restaurarse en nuestro país algo que no ve posible con el gobierno del PP Yo sentí al presidente Rajoy vanagolearse de que en este país había habido en los últimos cuatro años pocas huelgas que se habían perdido pocas horas en ejercer el derecho a huelga seguramente que él ni se le ha pasado por la cabeza en ese momento que una de las razones es porque hoy en día ejercer el derecho a huelga en nuestro país tiene riesgos tenemos sindicalistas condenados tenemos sindicalistas en las puertas de los juzgados y efectivamente puede ser que él esté muy contento con que nos hayan producido huelgas nosotros por esas razones estamos muy tristes de que no se hayan podido defender los derechos de los trabajadores y que no se haya podido repartir la riqueza El gobierno local última ya junto a la Federación de Vecinos todo el dispositivo para la próxima celebración de la fiesta del sacrificio este año se tiene previsto instalar dos carpas más que el año pasado Todo está en orden todo está ya previsto este año instalamos dos carpas más que el año pasado por necesidad y bueno en fin todo el operativo está ya previsto tanto de policía local como de servicios sanitarios evidentemente bomberos en fin la bolsa donde se van a depositar los restos y demás está todo previsto ya llevamos varios años haciéndolo así y lo único pendiente es saber el día preciso en el que se va a celebrar porque como sabemos puede variar un día o el siguiente pero en cualquier caso tenemos también previsto un servicio de vigilancia por si hubiera que dejar para el día siguiente al previsto El PSOE exige posponer la apertura de la guardería José Acosta hasta no acabar con los riesgos por intoxicación derivados de un potencial incendio en la zona boscosa aledaña según los socialistas informes de Obimasa y bomberos alertan sobre la dificultad que supondría una evacuación en caso de incendio en una zona cuya falta de mantenimiento ha provocado una masa arbórea que por su densidad y elevada temperatura podría provocar una tragedia en los edificios colindantes El líder del grupo Caballas Mohamed Ali exige la inmediata actuación del gobierno para solucionar los desperfectos de las instalaciones del centro de menores La Esperanza Tras su visita al edificio Ali ha denunciado el estado en el que se encuentra el centro Caballas ha puesto hoy de manifiesto a través de un comunicado al presidente de la ciudad la situación de las condiciones del centro de menores la esperanza La formación sostiene que las instalaciones se encuentran en un estado intolerable y con infinidad de desperfectos Mohamed Ali considera que uno de los principales problemas es la progresiva filtración de aguas fecales que se produce de la segunda a la primera planta y obliga a convivir con humedades Además critica que se responsabilice del deterioro al comportamiento de los menores El líder de Caballas afirma que existen vicios ocultos y exige que se inicie el procedimiento correspondiente para actuar en consecuencia lo antes posible Por otro lado Ali entiende que es preciso acometer con carácter de urgencia unas obras mínimas de restauración e insiste en que el centro carece de las dotaciones mínimas para desarrollar programas educativos Recordar que el centro de la esperanza acogió a un grupo de entre 80 y 160 jóvenes transfronterizos procedentes en su mayoría de Marruecos La ciudad cuenta con las transferencias en este ámbito por lo que es la encargada de sufragar en su totalidad todo lo relacionado con los menores Según MDIC la gestora de la Federación de Ípica no ha asumido el convenio propuesto por la ciudad por el que se haría cargo de la gestión y el mantenimiento escuela ecuestre Esto se ha hecho público como decimos por la formación localista después de la reunión mantenida entre responsables del ICD y la gestora de la Federación de Ípica y que pretendía explicar al organismo que es lo que se pretende que haga en la escuela de Ípica Si en septiembre de 2012 dijimos adiós a las bombillas incandescentes ahora es el turno de despedirnos de los focos halógenos A partir de hoy dejan de comercializarse estos dispositivos aunque lo cierto es que las tiendas podrán seguir vendiéndolos hasta que se agote el stock pero solo serán los focos ya que según informó la organización de consumidores y usuarios las bombillas halógenas se podrán vender hasta 2018 La Unión Europea con su retirada del mercado pretende seguir avanzando en su plan de diseño ecológico para las lámparas de uso doméstico y así conseguir una mayor eficiencia enérgica Estaba anunciado la retirada en fábrica de toda la producción de bombillas halógenas pero debido a la rapidez con la que se ha hecho se va a posponer hasta el 2018 la retirada total de estos productos halógenos entre otras cosas porque se perdían más de 6.800 puestos de trabajo en fábricas y demás y han decidido darle dos años más de margen para ir reubicando a la plantilla de fábrica de todas las fábricas y demás Uned Ceuta reanuda el periodo de matriculación para el curso 2016-2017 para los estudios de grado acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años idiomas másteres oficiales y programas de doctorado la matrícula se realiza completamente online a través de la web de la sede central de la Uned y se mantendrá abierta hasta el 20 de octubre y hasta el 31 de octubre para el centro universitario de idiomas a distancia Se acerca el fin de semana y nuestros representantes futbolísticos ultiman la preparación de sus compromisos ligueros de este fin de semana El Ceuta y el Goyo Riu debutan en casa mientras que el Camuens se estrena en el campo de la Rambla en la segunda división femenina Después de comenzar la temporada con derrota por la mínima en el campo del San Roque la agrupación deportiva Ceuta debutará este domingo en casa a las 12 ante el Arcos Los blancos que hasta ahora han perdido sus tres partidos de pretemporada y el de Liga esperan sumar sus primeros puntos del campeonato ante un conjunto arcense reforzado y que aspira a codearse con los mejores del grupo Las estadísticas históricas juegan a favor de los ceutíes que siempre han sumado los tres puntos en el primer partido de la temporada disputado en casa La Unión Deportiva Los Barrios en el José Martínez Pirri y el Alcalá El Mairena y la Balompédica Lebrijana en el Alfonso Murube han sido las víctimas de los blancos Este primer partido de la temporada en casa para el Ceuta podrán verlo íntegramente en diferido el próximo lunes a partir de las 10 y media de la noche en la pública Fútbol en Radio Televisión Ceuta Este lunes a las 10 y media de la noche Agrupación Deportiva Ceuta Arcos Club de Fútbol Tras el debut con derrota en el campo del San Roque los blancos buscan sus primeros puntos de la temporada ante el reforzado conjunto gaditano Este lunes a las 10 y media de la noche Ceuta Arcos con la narración de Javier Navas y los comentarios de José Vicente Garrido Hola soy Daniel Blasmi Quiro nuevo jugador de Ceuta y espero que os veamos en nuestro partido en la radio Televisión Ceuta Ánimo También se estrena este fin de semana en casa el gimnasio Ceuta Goyurriu que comenzaba la temporada de su regreso a la división de honor juvenil el pasado sábado en Melilla con derrota ante el Rusadir por 2 a 0 Los de Fuad Harru se miden al dos hermanas en el Murube el sábado a partir de las 5 y media de la tarde y el debut en segunda división nacional femenina llega para el recién ascendido Luis de Camoens el domingo a las 4 de la tarde en el campo cordobés de la Rambla Olga Chávez a través de una carta publicada en su perfil de Facebook ha anunciado su retirada del fútbol femenino después de 20 años trabajando en pos de este deporte en la ciudad primero como jugadora luego como entrenadora y en los últimos años como presidenta de la Comisión de Fútbol Femenino de la Federación de Fútbol de Ceuta y vocal de la Comisión Nacional de Fútbol Femenino de la Real Federación Española de Fútbol Chávez dice que se trata de una decisión irrevocable para cerrar esta etapa y dejar paso a otros para que sigan luchando en esta difícil pero a la vez bonita batalla me voy sabiendo que di todo lo que pude y tuve ha sentenciado la ya ex máxima responsable del fútbol femenino Ceutí y el comité de árbitros de Ceuta inició este martes las correspondientes pruebas físicas para los colegiados de fútbol de cara al comienzo de las competiciones de la temporada 2016-2017 la semana que viene será el turno para los árbitros de fútbol sala El estadio Alfonso Murube fue el escenario de esta primera convocatoria en la que se dieron cita a los árbitros locales y nacionales Los colegiados tuvieron que superar un ejercicio de velocidad seis series de 40 metros y de resistencia 2.000 metros de Farlek demostrando estar todos ellos en un buen estado físico La próxima semana en concreto el próximo martes será el turno para los colegiados de fútbol sala en el pabellón de Santa Amelia a partir de las 8 menos cuarto de la tarde Los participantes tendrán que realizar series de velocidad con cinco sesiones de 30 metros resistencia consistente en intervalos de carrera sobre 20 metros con continuos cambios de ejecución y agilidad carrera frontal y lateral sobre 10 y 5 metros respectivamente Antonio Bel Blanca es el encargado de coordinar estas pruebas físicas y llevar el control de los tiempos junto con los distintos técnicos de la territorial El colegio de árbitros de Ceuta estará representado en el curso 16-17 por cinco árbitros en categoría nacional Ramón Arias Madrid ha iniciado su décimo sexta temporada consecutiva en segunda división B récord en la categoría mientras que Edris Ahmed Amgait los hermanos Salvador y Sergio Alcaraz Yáñez y el ascendido Jorge Villanúa Gaona serán los árbitros que militen en tercera división El club de natación caballi ha empezado ya sus entrenamientos de pretemporada de cara a su tercera campaña consecutiva en la primera división de Waterpolo con las incorporaciones de Paco Molina que vuelve a casa y Jesús Gozalo las expectativas de hacer una gran temporada se han disparado en el club de la playa de la Ribera Las expectativas dentro del club están ahora mismo por las nubes vamos a ver qué tal gestionamos esa euforia porque bueno luego hay que competir y luchar en cada partido Lo que está claro es que los refuerzos de Paco Molina y Jesús Gozalo van a hacer que la plantilla del caballa dé un salto de calidad muy a tener en cuenta Para nosotros no deja de ser un referente dentro del agua porque la posición en la que juega que era la que estaba jugando Jero el año pasado y la cubría en segunda opción Alex Aguilar que es un jugador jovencito de la cantera pues ahí Paco nos va a aportar muchísimo no solo en facetas defensivas sino también ofensivas es un goleador nato yo creo que en primera va a ser uno de los jugadores más decisivos tenemos la incorporación también de a última hora de Jesús Gozalo es un chaval procedente de Zaragoza ha jugado en Helios los últimos años por motivos laborales y ha tenido que desplazarse aquí a Ceuta su mujer es caballa es nacida aquí en Ceuta y con mucha experiencia mucha veteranía va a aportar yo creo que le va a dar empaque al equipo sobre todo dentro del agua porque es un tío corpulento y muy fuerte incidiendo en la vuelta a casa de Paco Molina el director técnico del caballa destaca lo que puede significar su incorporación al equipo Paco es un es un pedazo de jugador ha tenido ofertas de distintos equipos lo que pasa que el panorama actual pues no no acompaña en cuanto a propuestas económicas y podía haber jugado donde hubiera querido para nosotros es un puntal el caballo ha finalizado las dos temporadas precedentes en primera en el séptimo puesto el objetivo claro es mejorar esa posición en la nueva campaña creo que no hay excusa para superar esa séptima plaza aunque la liga va a ser muy competida este año vuelve a haber tres equipos catalanes que se han vuelto a reforzar y muy bien con descartes de equipos de división de honor y gente jovencita que pasa de juvenil la categoría absoluta cedida por también por esos equipos y los asiduos de la categoría dos hermanas Ascarcha Sevilla o Turia que son equipos muy complicados sobre todo esta liga que es muy difícil puntuar fuera de casa y donde nos tenemos que hacer fuertes es aquí vamos ya a conocer la información del tiempo para los próximos días lo más destacado para mañana viernes es la posibilidad de precipitaciones en la ciudad el viento seguirá siendo de levante y las temperaturas oscilarán entre los 28 grados de máxima y los 24 de mínima el sábado por el contrario no habrá precipitaciones de hecho tendremos cielo despejado con posibilidad de algunas nubes altas las temperaturas oscilarán entre los 23 grados de mínima y los 27 de máxima la farmacia de guardia para esta noche es Hispania en fructuoso Miaja número 14 y el número premiado de hoy de la Cruz Roja es el 228 el pudridero de Ceuta que ya cuenta con nueva ubicación se encarga de recoger todas las especies que quedan varadas en las playas y que no pueden salvarse unos compañeros de los servicios informativos han podido entrevistar a sus profesionales y conocer la técnica de recuperación de osamenta vean en la actualidad el pudridero de nuestra ciudad cuenta con una ubicación más idónea para el proyecto que está en marcha del Museo del Mar su función es la de tener la osamenta de todos los animales tetrápodos que quedan varados en las costas de Ceuta ¿cuáles son las causas? se tiene muchas veces la sospecha generalmente son por animales sobre todo delfines son por enfermedades que es por lo que generalmente llegan a muertos después de las tortugas ya queda la sospecha de que han quedado enganchadas a redes digamos ligado al tema de la pesca de almadraba queda demostrado cuando se ven las marcas post-mortem de ligaduras de aletas o que han llegado a costa sin cabeza al ser liberados de estas redes en muchos casos no es posible salvar a los animales porque no llegan vivos y es cuando comienzan ellos a trabajar aquí vemos el estado de descomposición de estos cuerpos y cubiertos con plásticos para acelerar el proceso de putrefacción para que el tejido blando se vaya perdiendo y entonces una vez que ha pasado entre una o dos semanas depende de la climatología se puede sacar los huesos con más facilidad el problema con estos animales es hacer animales marinos tienen su piel demasiada grasa porque es el aislante natural del cuerpo y es lo que huele tan fuerte y es lo que hace digamos más difícil el proceso de limpieza la grasa posteriormente se pasa a una segunda fase de trabajo en lo que va de año prácticamente han quedado varados más de una docena de cetáceos ahora vamos a conocer con este compañero cuál es el proceso de limpieza de huesos un proceso que tiene su técnica los huesos los limpiamos con jabón y estropajo los limpiamos bien los frotamos y una vez que esté en medio ambiente limpio pues lo ponemos que se seque porque si lo dejamos así todavía tiene grasa se tiene que quedar blanco y el blanco se consigue con una exposición al sol prolongada durante dos semanas como esta que es una tortuga laú que vino hace un par de días y nada la hemos limpiado y la estamos dejando que se seque el sol ese es su caparazón o estas esta especie es una ballena piloto como llamamos aquí un calderón esta lleva ya bastante tiempo en fase de limpieza ha sido una especie muy grande haber venido a Santa Catarina que no teníamos los medios para limpiar adecuadamente y se está retrasando un poco la limpieza pues lo que se aprecian aquí son lo que es las caderas vestigiales que los tienen todos los cetáceos que son las caderas de cuando eran animales terrestres donde partían sus extremidades posteriores le venimos del agua algunos salimos y otros que salieron volvieron que es como los cetáceos y otros animales tiene tantos huesos como tú y yo quitando las extremidades inferiores que no poseen pero digamos que lo que sería la aleta que aunque parece una sola pieza se aprecia que tiene al igual que nosotros el húmero el cúbito radio tiene los metacarpos las falanges y donde se puede apreciar aquí muy bien tiene ahí todos los huesecitos de la mano es otro calderón pero un espécimen más joven que se puede apreciar digamos no solo en el tamaño sino también la dentición en este ya digamos que tenemos guardados los dientes pero se notaba que estaban bastante ya romos estaban bastante desgastados la dentadura y aquí se ve que aún mantiene digamos el filo y una vez el proceso terminado el siguiente paso sería fotografiarlo para incluirlo en la base de datos de la osamenta de este año vamos del siguiente año y digamos que las mejores osamentas se lleva al museo para su exposición para disfrute de la IT de las charlas que se organizan con los colegios de la ciudad y para posteriores exposiciones que se lleven a cabo desde el Museo del Mar esto es todo por hoy recuerden que mañana les ofreceremos en directo a las ocho y media de la tarde el acto institucional del día de Ceuta desde el Teatro Auditorio del Rebellín antes del acto a las ocho podrán ver también un especial sobre la primera muestra gastronómica intercultural y benéfica nuestros sabores que se celebra en estos momentos en la plaza Nelson Mandela gracias y que disfruten del puente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!